buenas tardes buenas tardes al país quiero reiterar mis excusas porque estos temas gripales tienen a uno complicado sobre todo aquí que tú tienes un solazo del carajo y ya al día siguiente aparece nube por todas partes saludos a todos los amigos oyentes que nos siguen a través de esta zona 101 para el facebook para twitter y para el instagram también igual en z tv para la plataforma de el youtube igual a los amigos que nos siguen a través de aníbal diputado y aníbal días uno para el twitter y el instagram escribirme por dm o dm para las diferentes cuestionantes y pedirle a los que están en europa que cuando les respondo tan diferido es porque ustedes tienen un horario bastante pues este diverso anual al nuestro y eso me hace tener que responder en horas que a veces lucen madrugadas saludos a todos en el día de hoy comentaba julissa eddie esteban un tema sobre el cual no me referido nunca y es por razones muy muy claras tengo un sentido alto de admiración de cariño de respeto por la figura de david collado y por eso no me referido al tema porque no quisiera hacer un juicio de valor que pueda parecer que estoy hablando por el afecto pero aquí más cariño y aprecio le tengo es al pueblo dominicano y muy fundamentalmente en términos políticos al partido revolucionario moderno y este es un momento sumamente importante para nuestro partido si muchos de los que hoy tienen 60 70 80 años de edad pudieran irse en la máquina del tiempo y reconciliar y reconciliar restaurar conciliar la relación de jacobo majluta y de josé francisco poña gómez estoy seguro que muchos lo harían los menos o más jóvenes de esas generaciones si pudieran irse en la máquina del tiempo y restaurar reconciliar conciliar conciliar la relación de hipólito mejía y miguel vargas lo hubieran hecho porque no ponerse de acuerdo en unos y en otros casos han costado el gobierno a una militancia que ha tenido siempre a su partido con altísimas valoraciones y facultades de llegar al poder lo que decía esteban hoy potencialidades un partido que arrancando el juego tiene un 45 por ciento es un partido que tiene altísima probabilidad de ganar por eso el pelé de durante los últimos años nos ha podido ganar porque es una maquinaria mucho más fuerte el prm hoy día gracias al trabajo a la inco a la visión de un gran nutrido grupo de hombres y mujeres de mujeres y hombres es una realidad política y es una realidad política que tiene que ir al gobierno no sólo por llegar al poder sino por producir un cambio pero ese cambio no puede ser simplemente de titulares por otro de ministro por otro y de un nombre por otro nombre debe ser un cambio de actitud y yo pienso que la mayor de todas las actitudes que debemos recomponer es la de lucir como un colectivo que tiene sentido de la historia y que tenga vocación de poder que tenga respeto por el poder que tenga respeto por el instrumento que va a impactar la vida de dominicanas y de dominicanos ser presidente de la república constituye una altísima presea histórica de valor que te coloca en la condición de ser una persona que tienes que asumir grandes decisiones y lo que hay hoy lo que hay hoy es un gran momento que marca un punto de inflexión en la campaña electoral de de luisa binader completar el ciclo de quién será su compañero de boleta o compañera de boleta mujer o hombre ambas situaciones plantean una necesidad de conciliar el partido y ellos ese equipo ese board que dirige esa campaña hizo su estudio valoró auscultó y cuando usted me diga a gente muy buena y no voy a mencionar nombre para no quemar a nadie porque es el que él decida que él tendrá que poner sin embargo todos saben que cuando son medidos frente a la figura política que ha tenido consistentemente mayor nivel de favorabilidad que es david collado incluso palabra nueva el empoderamiento y el ser favorable o la favorabilidad es un concepto tan nuevo que todavía hay gente que articula con cierta dificultad cuando lo expresa porque es un concepto de la política moderna que no sólo busca verificar hacia dónde tú vas con la intención del voto directo o como la gente te valora que es como los como se construye el tema de ser favorable la candidatura de luisa vainaver hoy día representa más del 50 por ciento de su verdad ahora vamos solo la selección a partir del domingo que se cierra ese ciclo municipal inicia de verdad un proceso y lo más importante llevar el partido compactado y el liderazgo más fundamental después de luisa binader hoy día lo tiene david collado que el resentimiento que la mediocridad de algunas personas que se resienten ante un hombre de 42 años de edad que ha logrado ser diputado seis años alcalde de la ciudad de santo domingo que tiene un modelo de gestión pública decente correcto que no cree en ese tema de hacer diabluras hay gente que eso no le gusta y extrapola sus resentimientos particulares a los líderes y en este caso quien tiene que tener la sabiduría y la suficiencia para poder tomar una decisión que cierre esas brechas históricas en este caso a quien la historia ha colocado frente a eso es a luis abinader a más nadie que será el próximo presidente de la república y que tiene en este momento la coyuntura de poder redimir los errores que otros cometieron si en aquel momento hipólito mejía hubiese tomado la decisión histórica de entenderse con miguel vargas nada de esto hubiera pasado sin embargo es duro mencionarlo porque es ese comportamiento de miguel vargas lo llevó al ostracismo de la historia porque terminó por la puerta de atrás esa es la verdad histórica sin embargo en aquel momento en el año 2011 cuando esa primaria terminó no era lo que terminó siendo una decisión históricamente incorrecta jacobo macluta azar terminó muriendo de cáncer no fue presidente de la república el líder inmortal digo yo que a mucha gente ni siquiera hoy lo conoce y hace política a peña gómez igual terminó su carrera política aquejado de una muy fuerte enfermedad y sin poder concretar su mayor transformación institucional que iba a reivindicar desde su presidencia hoy día quien tiene la brecha histórica en las manos de cerrar esto y construir un gobierno desde la plataforma partidos revolucionarios modernos que cierre todo tipo de espacios y que dé un mensaje hacia quienes nos ven en esa sociedad no política y que puedan percibir que somos capaces de ponerlos de acuerdo y de llevar la mejor boleta electoral que tiene el sistema y que tendría el sistema porque de hecho ya tiene al mejor candidato entonces va a completar con su elección dándole al partido el momento de tener lo que aspira porque no es verdad que cuando una encuesta dos encuestas tres encuestas durante dos años te dicen a ti que sistemáticamente la persona que fuera y dentro del partido representa los mayores espacios conectivos de favorabilidad usted no lo va a tomar en cuenta yo creo que al final de la jornada aquí de lo que se trata es no sólo de ganar que se va a ganar la selección de ganarla con contundencia y que a partir de mañana nos enfoquemos en ganar el domingo y en el que los candidatos a senadores a diputados también sean mucho más competitivos y podamos construir un triunfo en primera vuelta sin ningún tipo de discusión que esa ola de viento nos lleve a tener también una mucho mayor presentación de senadores y de diputados